Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen, pero actúo con piedad por mil generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dejará el Señor sin castigo a quien pronuncie su nombre en vano. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante seis días, trabaja y haz tus tareas, pero el séptimo día es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades. Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar y lo que hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos, y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida, y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura, y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos, y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Escuchad, pues, la parábola del sembrador. Todo lo que él oye, la palabra del reino, y no comprende que viene del maligno, y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en tierra pedregosa es el hombre que oye la palabra, y al punto la recibe con alegría, pero no teniendo raíz. Es de corta duración cuando tribulación y persecución llegan por la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y seducción de las riquezas la ahogan y queda sin fruto. Pero aquel que fue sembrado en tierra buena es el hombre que oye la palabra y entiende. Este da fruto y produce. Produce cien, sesenta o treinta veces lo que se sembró. Gracias. 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 Gracias.